...ajuste que está haciendo el propio Estado en sus arcas públicas. Por ejemplo, a los choferes, a los transportistas de trenes, a los conductores de trenes de la fraternidad, le ofrecen un aumento del 12%, son empresas estatales, en sintonía con el aumento que dieron la semana pasada los estatales. Está muy lejos de la inflación que vienen a recuperar en el periodo. Esa situación de ajuste en el Estado trae múltiples niveles de conflictividad. Lo mismo pasa en Sanidad, donde el Estado está pisando los recursos que deberían ir a las obras sociales y no hace los reintegros. Algo parecido ocurre en el transporte automotor, donde el Estado dejó de transferir los subsidios a las empresas. Por lo tanto, las empresas avisan que no van a pagar las paritarias que tienen acordadas con los choferes de la UTA. Entonces, hasta ahora lo que hay son medidas dispersas que tienen que ver con realidades de cada uno de los sectores. Más allá de lo que ocurrió el 24 de enero, todavía no se vislumbra una articulación de todas esas protestas. Pero está claro que si esto sigue increciendo, posiblemente en dos o tres semanas veremos alguna articulación un poco más potente de toda esa conflictividad que hoy está dispersa. ¿Y qué ves acerca de esto puede ir acompañado de esa relación tensa que tiene Miley con algunas de las provincias y que las provincias se sumen a esta acción de conflictividad? Y es posible, porque en realidad lo mismo que ocurre con distintas actividades de la economía ocurre con las provincias. El Estado Nacional dejó de transferir los recursos y hay una situación de zozobra absoluta. Por lo tanto, yo creo que va a haber un marco político en el cual se puede encuadrar una protesta o una serie de protestas de los sindicatos. Después veremos si ese marco político se logra articular o no con los gobernadores, con los intendentes, con los distintos espacios de la oposición. Pero que es una posibilidad latente, es una posibilidad latente. Jorge, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. No, por favor, abrazo. Hasta luego. Jorge Duarte, analizando un poquitito, ¿cuáles son los conflictos que hoy tiene abierto el Gobierno Nacional? Y que, evidentemente, por el formato que tiene mi ley, no va a ser un gobierno tranquilo, ¿no? Va a estar constantemente al choque, especialmente con los sectores gremiales. Ahora tenés trenes, bueno, estatales, y seguramente ahora que se viene el inicio de clases, también será con el sector docente. Eso está más que claro. Vamos, Moni. Motosur es tu nueva opción. La concesionaria...